Para usted, dice Díte mi cuarto para acá no recordarte Aquel dolor que te gustaba no borré Siento distancia porque tengo que acordarte De los momentos tan felices que pasé Cómo tuviste el valor para engañarme Si yo te daba en cada vez el corazón Tan bueno fui aquel amor que tú anhelaste Cómo alcanzas escogido la traición Si alguien te quiere más que yo te felicito Pero no creo que ya te aguante como yo Te comparezco por lo mal que te portaste Y no regreses a pedirme a mi enfermo Cómo tuviste el valor para engañarme Si yo te daba en cada vez el corazón Tan bueno fui aquel amor que tú anhelaste Cómo me cansas escogido la traición Estoy pensando cambiar todo por concreto Quítate desde todo lo que mire yo Quítate que yo soy el pajarillo De rama en rama discutiendo cada uno ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ada la 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 la! ¡Ada la la la!